¿Qué pasó? Menos un minuto, menos 40 minutos Voy a reiniciar esto Vale, espérate Vale Volver a la sala Abandonar la partida y volver a la sala Mira, voy a aprovechar esto Voy a ir a comer algo No me tardo Come Vale No me tardo No me tardo No, claro No me tardo 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 No tardo No me 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 tardo